La Comisión Unitaria del 28 de junio organiza un nuevo año en Cataluña las manifestaciones del Día de la Liberación LGTBI, que conmemora las revueltas del colectivo en Nueva York durante el 1969. El lema de este año tiene un marcado carácter reivindicativo, vivo en positivo y tú, con los sublemas, rompe el estigma del VIH SIDA y sanidad sin discriminaciones, con una clara referencia a los recortes y a los efectos que tienen en el derecho a la salud de la ciudadanía, especialmente por el colectivo de ser opositivos y de personas LGTBI. Aquest año, que se celebra el 45 aniversario de los fets de Stonewall, es evident que volvíamos hacer una revisión de todos los derechos que todavía teníamos pendientes para conseguir. Teníamos claro que hay cosas que hemos conseguido, como el matrimonio igualitario, la adopción, diferentes derechos que quedan pendientes. Uno de ellos también es el derecho a la salud. Considerem que al colectivo LGTBI encara tenim reptes pendents pel que fa a l'atenció sanitaria, especialment el tema del VIH SIDA. Sí que volíem titular-lo, i això ho hem fet, aquest 28 de juny, Visca en Positiu i, per tant, trenca l'estigma del VIH SIDA, Sanitat sense discriminacions. Perquè va més enllà que parlem també de VIH, que parlem de les discriminacions que encara hi ha dins del col·lectiu, també cap a les persones zero positives i, per tant, hem de seguir trencant l'estigma pel que fa el VIH, sinó també hem de tenir en compte que la sanitat i, per tant, amb totes les retallades que hi ha hagut, cada vegada s'està d'alguna manera no atenent o donant resposta a les necessitats específiques del col·lectiu LGTBI. La comisión 28 de juny ha dedicado el tema central de la manifestación de este año al VIH SIDA, en reconocimiento al papel del activismo y a las personas zero positivas que dieron la cara especialmente durante los primeros años de expansión de la enfermedad. Unos años que, según indica el manifiesto, fueron de muerte, de discriminación y de marginación, de vidas silenciadas por el estigma y por el rechazo social y familiar. Desde la comisión también se resalta cómo los sectores ultraconservadores aprovecharon la situación para atacar las libertades del colectivo. A pesar de los avances, el VIH continúa siendo una enfermedad sin cura y sigue expandiéndose en el colectivo LGTBI, especialmente entre los hombres homosexuales y bisexuales y las mujeres transexuales. El manifiesto resalta que es la amenaza más grande a la salud del colectivo LGTBI en el que no se puede retroceder y hace un llamamiento a la necesaria implicación de las administraciones en la lucha por la prevención, en la atención y derechos de los seres positivos y en la ruptura del estigma asociado. En definitiva, en la defensa del derecho a la salud sin discriminaciones. Los colectivos de lesbianas, de gais, de vidas transsexuales, tenemos necesidades específicas de salud y que, por tanto, han de ser contempladas, como sea el tema de la resignación, del tema de las personas transsexuales, etc. Hay temas que, evidentemente, con las retalladas han sufrido y nosotros lo que no queremos es que esto vaya enrere. La Comisión también se posiciona a favor de la aprobación de la Ley por los Derechos del Colectivo LGTBI que hay actualmente en el debate en el Parlamento de Cataluña. Además, como en años anteriores, se celebran manifestaciones descentralizadas. La principal tendrá lugar este año en Tortosa el 27 de junio. En Tarragona, la Comisión Unitaria también convoca manifestación para el 26 de junio y Girona la celebrará el mismo 28 de junio, el mismo día que Barcelona, pero por la mañana. En la capital catalana, el epicentro será la Plaza Universitat, que tiene convocada manifestación para las 6 de la tarde, aunque se desarrollarán actividades durante todo el día. Gracias por ver el video.